A ver, los primeros buffos. Para mí, esto es súper importante, ¿vale? Y aunque yo no lo entiendo muy bien, Fantasmal recibirá un buffo de velocidad de movimiento de 24 a 48, ¿vale? Esto es un buffo bastante importante. Lo que sí, si hubieran reconvertido otra vez lo del cooldown, entonces sí que estaría del todo bien. Pero esto para Darius le va a afectar un montón, ¿eh? En plan para bien, obviamente. Pero claro, lo de tener 30 segundos más de cooldown en el Fantasmal se va a notar un montón. Bueno, yo lo estoy notando, ¿vale? Ahora de coger más kills en fase de líneas es muy importante. Aunque este buffo, ya te digo, campeones que usan el Fantasmal, que son muy pocos, como es Karino o Darius, va a venir bastante bien. Lo del Predator, yo creo que va a volver Gragas en la jungla, sin duda. Porque el Gragas, Predator, es el que más se juega en competitivo. Y esto del buffo de daño y el CD, es ridículo. O sea, te haces dos campamentos con Gragas, te compras las botas, o sea, te haces la primera rotación, te compras las botas y ya tienes Predator con esto de daños, que está bastante bien. Esto en cuanto al Predator. Luego los nerfeos, a mí lo que más me gusta de este parche son los buffos, ¿eh? Luego los nerfeos, Bolívar, la velocidad de ataque base pasa de 0,66 a 0,62. Metacuración de monstruos, el W pasa de un 100% a 50%. Este nerfeo, ten en cuenta que afecta simplemente a Bolívar jungla, ¿vale? Básicamente porque te pones velocidad de ataque en runas, por ejemplo en top, me refiero en top, o sea, mi línea va a ser top, ¿vale? Va a afectar solo a la jungla, esa reducción de curación lo va a notar a la hora de limpiar quizás, porque si te haces alguna rotación de la zona roja hacia arriba y te haces los picuchis también, vas jodido de vida. Pero yo creo que en top esto no va a afectar a Bolívar, ahora mismo creo que está más fuerte en top que en jungla. Entonces la velocidad de ataque con este descenso de velocidad de ataque lo suples con la pasiva y con la velocidad de ataque que te dan las runas y no te afecta para nada esto en top. O sea, tú la W la aplicas al campeón siempre. Entonces este nerfeo está muy bien para Bolívar jungla, pero creo que no afecta nada a Bolívar top, que es la línea main a mi ver del campeón ahora mismo. Luego Varus. Varus es que lo han nerfeado ya varias veces, lo mismo, ¿vale? Que es el AD ratio de la Q. O sea, es un campeón que si se juega letalidad no veas tú el daño que hace. Sobre todo a campeones que son blanditos en late game es que los destroza. A ver, el ADR 150, 125, 145, ¿vale? Es un nerfeo en early. El daño mínimo disminuye de un 100% a un 83. El daño de base de su E disminuye, ¿vale? Es un nerfeo simplemente al Varus. Sobre todo en early. Varus letalidad en early, ¿vale? Supongo que el Varus DPS seguirá activo, que es lo importante de Varus DPS es la W, no la Q o la E. Luego tenemos spike medio, ¿vale? Los buffos, ¿vale? Bu, con la duración del knockup de su E repasa de 0.75 a 0.6. Esto me parece ridículo. O sea, esto no es un nerfeo. Esto no está riendo una cara a Riot. Básicamente porque que dure 0.15 segundos menos un knockup de la R, dura poco, ¿vale? 0.6 pues es casi, pues, un slow, entre comillas. Entonces, yo creo que lo que tiene que referir es la pasiva. La pasiva y la Q. Porque, bueno, entre la armadura que vas ganando conforme vas atacando y demás, es que esto no afecta para nada, o afecta mínimamente al campeón. No es un nerfeo. 28 cd... Eh, sí, ya. Trundle, la velocidad de ataque de subdoble se reduce en 30% a un 100%, de un 20% a un 100%. Bueno, creo que esto es más para competitivo, ¿vale? Porque Trundle se juega a competitivo para cuando te piquean tanques en jungla o tanques en top, ¿vale? Entonces, la limpieza de óleas en la jungla será menor, pero creo que tampoco es un nerfeazo. O sea, ya lo nerfearon anteriormente hace pocos parches, creo. Y no creo que sea del todo relevante. O sea, lo van a notar ahora de la limpieza de jungla, pero... Como se cubra todo el rato, el problema va a ser la velocidad a la que el lado limpia, no... Sigue aguantando o no los campamentos sin perder mucha vida. En cuanto a real, la reducción de enfriamiento de la... Aumenta de 25 a 13 segundos a 28 a 16. Esto es un nerfeo. Es un nerfeo entre comillas, ¿vale? Porque luego en late esto no se nota, ¿vale? O sea, estos 16 segundos en R lo vas a notar un montón. Porque son 28 segundos, ¿eh? Pero 16 segundos, ten en cuenta que con la pasiva de real vas taqueando y vas reduciendo el cooldown de las habilidades. Entonces, si aplicas Q, si aplicas R, si aplicas W, tienes la E, empiezas a pegar Q y demás, el cooldown que tienes en la E es totalmente ridículo. Entonces, este bufillo, pues este nerfeo, creo que es un nerfeo, pero... No lo vas a notar en late, en late no. Con el 40% de reducción de enfriamiento de todos los objetos que sueles wildearte con el real, no tienes por qué notarlo. En early sí que se va a notar 3 segundos, es mucho. A ver, los buffos. Los buffos, los de Pai y los late no lo entiendo del todo, ¿vale? Pero armada reducida, vale, armada por nivel, se reduce. Vale, también la resistencia mágica por nivel. Ten en cuenta que Pai no está aquí a vida, ¿eh? Entonces la vida se convierte en AD. Entonces, esto es un nerfeo en mid, ¿vale? La Q pasa de costar 70, es una reducción de coste de mana en early. Es un buffo en early y un nerfeo en late. La reducción de enfriamiento pasa de 12 a 8 segundos, de 10 a 8. Tampoco creo que se note especialmente, aunque puede ser bastante bien para tradea en línea. El daño, obviamente, lo buffan. Creo que, o sea, es un nerfeo en el sentido de que las resistencias las bajan. Entonces, el uno contra uno en línea es bastante peor. Pero, por otro lado, los tiempos y los daños buffan a los tradeos en emboldening junto a alguien. Los 3 segundos no estás en late, claro. Eso es full y pulga, exactamente. Entonces, ahora entiendo el nerfeo en medio por las resistencias, pero vas a estar un poquito más fuerte en emboldening con Pyke. En cuanto a Karthus, su vida base, esto, Pyke, o sea, Karthus, yo no entiendo qué nerfeos ni qué buffos necesita este campeón, ¿vale? O sea, yo no entiendo el nerfeo que le metieron de 335 a 325, que ahora lo revierten. Ahora vuelven a aumentar la velocidad de aumento. La vida base, aumentan un montón la vida base, 32 puntos. No, 22 puntos, es exagerado. 22 puntos de vida base, es bastante, ¿eh? El daño de su Q pasa, vale, aumenta el daño de la Q. La NSB ha reducido contra monstruos de 100 a 80% de daño. Esto, también cabe comprobar si este buffo de AP, entonces, conforme vas limpiando o aumentando la AP con objetos, si este nerfeo se nota, ¿vale? Entonces, porque si aplicas un 60% del daño y haces más daño, entonces, puede que se quede exactamente igual. A campeones en late los vas a destruir de una Q, eso está claro. Pero es como sea un objetivo, simplemente. Bastante más spam de Q de Pyke en early entre mana y CD. Sí, eso es. Vale, Kha'Zix. Su vida base aumenta, va, mínimamente. Y el multiplicador de su Q pasa de 2 a 2,2. Esto es un buffazo, ¿vale? Para mí es un buffazo. Porque este multiplicador de daño es el escalado y escala muy bien Kha'Zix. En cuanto a daño de la Q. Y con la Q mejorada es una locura. Creo que esto... Esto sí que lo va a notar este campeón. Para mí, de todos los buffos aquí más importantes, creo que el mejor es el del Kha'Zix. No por la vida, sino por el multiplicador de daño. Es un buffazo muy bestia, ¿eh? O sea... Es que... Es que es 2,2, ¿eh? O sea, ya no es el doble del daño. Es que es 2,2. Muchísimo daño. A ver, Riven. El daño de la pasión aumenta de 25-50% con 360, pero escala con el nivel del campeón. Vale, esto yo creo que es un ajuste más que un buffo. Pero va a estar bien para traer con Riven. Creo que Riven es un campeón que ahora mismo tienen que ajustar bien. Y que va a costar en plan... Que sea... Ego tier en top. Entonces... Siempre están los OTP Riven, los que juegan muy muy bien Riven. Que lo notarán más. Pero yo creo que este buffo tampoco es un buffo. Es más un ajuste, ¿vale? Sobre todo para traer en fase de líneas. Se juegan y su daño de incrementa... 40... La reducción de finalmente un objetivo pasa... Vale, esto está bien. El rango del buffo de las heridas pasa... Hostia, esto está muy bien. Sobre todo para cuando quieres picar una Sejuani para Meles. Cuando tienes muchos Meles en el equipo y puedes aplicarlo fácilmente... Creo que esto es un buffazo. O sea, creo que se va a ver de nuevo Sejuani en la jungla. Bastante además. Quizá el daño no se note demasiado. Pues son 15 puntos de daño. Pero esto... Y sobre todo el alcance. El alcance me parece brutal. 200 puntos de alcance. Es mucho. Vale. Luego tenemos el de Zed. Que yo me acuerdo de más de un... Excel me dijo que no importaba tanto. Que era más... Más bien un ajuste exactamente el de... Y da en piso que es un ajuste. Lo de Kartu es para que se juegue de mid. Pues... Creo que de mid... Con la... Con la serie de meta que hay en mid... No... No es un campeón viable. O por lo menos creo que no es god tier. O sea, ni tier 1 ni tier 2. O sea, es que es un campeón... Es como coger un Zix o... ¿Sabes? Te coge un asesino y te cruje. No tienes... No tienes movilidad. Zed. La velocidad de las habilidades de su W aumenta... Vale. Esto es... Esto mola. Porque se castea mucho más rápido. Y la reducción de enfriamiento pasa... Bueno. Esto quizá... Ten en cuenta que con la... Creo que con la... Con la R... Reduces el enfriamiento de la W también. O al aceptar habilidades... Reduces el enfriamiento de la W. ¿Me suena? No estoy seguro. Vale. Pero creo que esto sí que lo vas a notar. O sea, le falta un buffo de daño quizás. En algunas fases de la partida. Sobre todo en early. Pero creo que esto le va a dar mucho... Yo creo que esto se va a notar, eh. Se va a notar bastante. Si Cartus vuelve al mid, me vuelve al mid con moradas. Rico, easy, one shot. Tal cual, eh. Un team con dos mele's y browns y Juanis fiesta. Claro. Exactamente. Sí, ya sé quién es ella. Es muy buena con... Con Riven. Vale. Luego tenemos alistar. Para mí alistar es el super que más me gusta. Con diferencia. Y... Pero porque era uno de mis mains. Uno de los primeros super que empecé a jugar. Y esto lo he comprobado y se va a notar un montón. O sea, tened en cuenta que ahora mismo, a nivel 1 o a nivel 5 de las habilidades. O sea, a nivel 18. Hay una diferencia entre la W y la Q de dos segundos. Dos segundos con siete. Que si aplicas el enfriamiento se queda en uno con cinco. ¿Qué quiere decir esto? Que con la reducción de enfriamiento de dos segundos, tanto en early como en late, vas a tener la W casi simultáneamente con la Q. Antes, cuando realizabas un combo con alistar, siempre tienes que esperar el cooldown de la Q para tradear otra vez. ¿Vale? Recuperas el enfriamiento de la W antes y de nuevo la Q para hacer el combo. Esto le va a ayudar un montón. Porque es el principal problema que tiene alistar. Es un campeón que tanquea, que tiene CC, que cura. Es un campeón súper completo. Pero le fallaba esto. Exactamente esto. Aparte de que le nerfaron la vida base hace el año pasado, en la Season 9. Es el problema principal que tiene alistar. Que el cooldown de su combo, que es lo único que tiene, es súper alto. O sea, no es como el de Leona. Leona tiene la Eka a dos segundos y la Q de cinco segundos. Entonces puedes tradear cada ocho segundos. Pero alistar, sin embargo, tienes un combo y ya no haces nada durante 17 segundos. Ese es el problema principal. Pero bueno, alistar también me gustaría que volviera a ser un buen support. Ya no se ve últimamente. Pero ya os digo, de todos estos buffos, el principal es el de Sejuani y el de Kha'Zix. Sin duda alguna. Ajuste. Para mí esto es, bueno, le mejora un poco la jugabilidad. Pero tampoco es un buffo-buffo. Alistar, Sejuani y Kha'Zix son los mejores buffos, sin lugar a duda. Lo de Pyke es un ajuste, va a elegirlo más a bot que a medio. Ya Pyke no hace más, no sabe ni qué tomarle. Y en cuanto a nerfeos, pues el de Aguco me parece una chorrada, el de Trande me parece una chorrada. Este es para sacar ya Varus de tier 1. De 3 de carry, ya no lo quieren más. ¿Quiere real? Pues el real lo va a anotar en early, pero en late yo creo que no va a anotar este nerfeo. De 3 segundos. Como he dicho antes, Kulipulga lo va a anotar en 1 segundo, nada más. Y luego ya os digo, lo de los hechizos de invocador. El Predator en Gragas va a estar turbo-P. O sea, va a estar súper roto. Porque es que nada más veo Predator me recuerda a Gragas. Gragas competitivo es muy bueno. Hola Edu, ¿qué tal, tío? Yo también lo he visto. Me gusta mucho la de Vayne. Y el Fantasmal para Darius le va a venir Gloria Vina, gente. No son malos ajustes, ¿vale? No se va nada de madre. Creo que lo único que se va de madre va a ser Kha'Zix. Que va a ser Permaban. Como alguien importante lo empieza a jugar, olvidaos de verlo en partida. O sea, se va Permaban, literalmente. Venga, aldea, tío. Me voy a cerrar aquí ahora. Después de una vez que hemos analizado esto, lo dejamos tranjao. Y vamos a ver lo que hacemos en la raíz de ella, gente. Y vamos a ver lo que hacemos en la raíz de ella. Y vamos a ver lo que hacemos en la raíz de ella.